bienvenidos a una nueva emisión de potencia informativa les saluda en mi ángel descolectemos los electrodomésticos que no utilicemos así bajamos el consumo eléctrico titulares entregan 50 transformadores y dotan de equipos y piezas a la fuerza trabajadora del estado carabobo vicepresidencia sectorial de obras públicas y servicios crea fuerza de tareas andes 2023 y avanzamos con las informaciones del sector eléctrico a través de un contacto telefónico el vicepresidente sectorial de obras públicas y servicios general en jefe néstor reverol participó en una reunión con las autoridades del sector eléctrico y el gobernador de calabobo rafael lacaba el motivo de ese encuentro se trata para revisar un diagnóstico general e integral del sistema eléctrico del estado carabobo el estado carabobo ha sufrido un conjunto de anomalías extrañas e incremento la demanda necesario hacer una auditoría integral nosotros queremos corregir todas las restricciones operativas de transmisión todas las restricciones operativas de distribución eso nos va a dar confiabilidad al sistema luego de este encuentro el presidente de corporex ingeniero josé luís betancur se trasladó a la subestación la arenosa donde se hizo una dotación de más de 5.000 piezas de uniformes y equipos para la fuerza trabajadora finalizaron su recorrido con la inspección de la planta termoeléctrica pedro camelo el vicepresidente sectorial general en jefe néstor reverol evalúa junto a los gobernadores de mérida trujillo itáchira el plan maestro de atención ante las situaciones sobrevenidas por efecto del periodo de lluvias autoridades del sector eléctrico evalúan las incidencias que pudieran producirse en el sistema eléctrico nacional con motivo de los fenómenos naturales provocados por el cambio climático hasta aquí potencia informativa si quieres ampliar estas y otras informaciones te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales